¿Son peligrosas las bebidas alcohólicas para los pacientes que viven con diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de las bebidas alcohólicas y vamos a hablar específicamente de qué tan peligrosas pueden ser para la comunidad que está viviendo con diabetes. La realidad es que hay muchos tipos de bebidas alcohólicas, hay muchos tipos de combinaciones, pero es cierto que hay unas que se caracterizan por tener altos niveles de carbohidratos y otras que te aportan muchos menos carbohidratos. Aquí sí es relevante saber cuáles tienen muchos carbohidratos porque sabemos que te van a disparar tu glucosa, ¿verdad? O sea, esto creo que es muy importante de mencionar. Por ejemplo, el vino tinto, la cerveza, el, este, ¿cómo se llama esta bebida que está fermentada también muy rica? El, 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 o tal, les digo, ¿cómo se llama? Estas bebiditas, por ejemplo, tienen muchísima azúcar, ¿ok? Muchísima. El pulque, es el pulque. Tienen demasiada azúcar, entonces cuando las bebe el paciente, pues rápido se les sube su glucosa. Ahora, hay otras que pudieran no tener tantas, ¿no? Por ejemplo, el tequilita, el ron, el brandy, el whisky. Pero aquí el problema es la combinación. Hay muchas personas que los combinan con refrescos de azúcar regular, ¿verdad? O con jugos de frutas naturales o artificiales, pero finalmente azúcares. Entonces, a uno, pues sabemos perfectamente que nos va a subir la glucosa. El otro, cuando se combina con azúcares, pues también. Y algo bien interesante es que los tres grupos, aún estos que se, vamos a suponer que estos se llegan a consumir sin refresco, así solitos, naturalitos. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias, bye, bye. Los tres van a poner en riesgo tu salud. Y tú vas a decir, ¿por qué si algunos de ellos no van a tener azúcar? Bueno, resulta que el cuerpo es muy salvo. El cuerpo, de verdad, es sumamente inteligente. Y cuando nosotros estamos desajustados, cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, no sé, conciencia de que las bebidas alcohólicas nos van a meter en problemas, pues ingerimos de más. Esa es la verdad. Pero, fíjate, el hígado es muy inteligente porque cuando tu azúcar empieza a bajar, o sea, si por alguna razón tú no desayunaste, no comiste, te fuiste a dormir con muy poquitos carbohidratos, muy poquita glucosa o baja tu glucosa, pues el hígado siempre va a tratar de salvar tu vida y va a soltar glucosa para regulártela. Es decir, si tú tenías tu glucosa en 60, el hígado sabe perfectamente tu cuerpo, alcanza a detectar que esos bajos niveles de glucosa pueden hacer que tu cerebro, tu corazón o otros órganos del cuerpo dejen de trabajar. Entonces, lo que hace muy inteligentemente el cuerpo es decir, dale instrucciones al hígado para que suelte glucosa. Entonces, suelta la glucosa al hígado que la tenía guardadita y regula tus niveles. Entonces, pues no hay problema. Y ya, se regularon y tú mantuviste tu salud, vamos a llamarlo así, tu equilibrio. Esto es lo que hace el hígado, o sea, hace cosas bien a todo dar. Pero, cuando el paciente bebe alcohol, aquí viene lo interesante. Una, si consume bebidas que tienen mucha azúcar, ¿qué va a provocar? Un pico, es decir, una elevación así rapidísima. Si el paciente consume otras bebidas que sean acompañadas de bebidas azucaradas, ¿no? Le provoca un pico, otra vez, ¿verdad? Y si el paciente elige tomar bebidas que no tienen precisamente azúcares o que son mínimos los carbohidratos que te aportan, bueno, probablemente no te lleve a tener picos de glucosa. Pero algo que puede hacer es detener al hígado, frenarlo para la actividad que tú necesitas. Es el equilibrio de tus niveles de glucosa. Entonces, si una persona está en el bar, en la cantina, está echando cotorreos, está en una fiesta, se está tomando unas copas, pues ya sabemos que si toma copas acompañadas de refrescos regulares o bebidas regulares, se le va a subir la glucosa. Si decide tomarlas sin estas bebidas endulzantes, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a inhibir lo del hígado, no va a poder liberar glucosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el paciente está con copas, se excedió, ¿cómo se manifiesta? Irritable, a veces intolerante, está sudando, está tembloroso, puede tener cansancio, ¿verdad? Puede estar eufórico a veces. El paciente puede tener temblorcitos, puede sentir palpitaciones, el paciente se queda dormido, ¿verdad? Entonces, si tú analizas este cuadro donde el paciente se excedió en copas, se parece mucho a cuando el paciente le hace falta azúcar. Entonces, por ejemplo, un paciente que está en una hipoglucemia, pues empieza a tener temblores, llega a tener náuseas, llega a vomitar, siente palpitaciones, suda mucho, está cansado, se parece mucho al estado de medes. Entonces, si, por ejemplo, el paciente se excede en copas, ya se excedió, ya está borrachito, se va a dormir, y como su hígado no le puede ayudar a controlar o a equilibrar su glucosa, el hígado se queda congelado, y, pues, el paciente tal vez no cenó, o cenó muy poquito, porque en la fiesta lo que disfrutaba era tomarse las copitas de alcohol. Entonces, el paciente no consume suficientes alimentos en la noche antes de irse a dormir, y entonces su glucosa empieza a bajar, a bajar, a bajar, y probablemente en la madrugada su glucosa está en 60. Uno esperaría que el hígado suelte azúcar y lo lleve a 100, por ejemplo, pero si el hígado está congelado porque el alcohol lo congeló, pues su glucosa seguirá bajando. Aquí el problema es que muchas veces los familiares confunden el estado de embriaguez con una hipoglucemia les cuesta trabajo definirla porque se parecen muchísimo, no atienden oportunamente al paciente ante esta crisis, y el paciente puede perder la vida. Entonces, el alcohol tiene un riesgo principal, que es la emisión de la actividad del hígado para liberar glucosa hepática cuando queremos equilibrar nuestros niveles, por ejemplo, ante una hipoglucemia. Entonces, esto es interesante, esto es muy importante de mencionar porque el alcohol no es que esté prohibido en la dieta de un paciente que está viviendo con diabetes, sino que a nosotros nos preocupa el efecto metabólico que va a tener, y obviamente nos preocupa mucho que el paciente no alcance a tener una atención oportuna y las cosas se pongan feas. De verdad, esto llega a pasar muchísimo. Imagínense qué tan serio es que muchas veces el paciente llega con un aroma así como aborrachito, ¿no? Así como afermentadito, mareadito, está somnoliento, está sudoroso, y muchas veces llega por una hipoglucemia, un bajón de azúcar gravísimo. Y a veces es difícil discernirlo con respecto al estado de embriaguez. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a hacer pruebas, indagar, a estar preguntando al familiar, si el paciente tiene la oportunidad de contestar, pues contestar, identificar dónde estamos parados. Si efectivamente es una hipoglucemia o viene siendo un estado de embriaguez, un exceso de copas, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, eso es bien importante. Mis pacientes que viven con diabetes deben de saber que las bebidas alcohólicas hasta cierto punto pueden ser peligrosillas porque, pues, no nada más van a subir mucho la glucosa, sino que otras van a permitir la baja, acelerada y enfrentarnos a sustos como vienen siendo las hipoglucemias. Entonces, yo sí les digo a mis pacientes, sean muy cuidadosos, por favor. Yo sí les pido, sean responsables y dénse la tarea de vigilar qué es lo que están consumiendo y qué efectos tiene en su cuerpo. Si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y síganme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy agradecida porque ustedes formaron parte de este video. Cuídense mucho. Los amo. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y, por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tejeda. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y, obviamente, aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete!